muy buenas a todos que dice la banda bienvenidos a minecraft un vídeo cortito va a ser este estoy presentando un poco el server que es para todos ustedes para toda la banda como me lo habían pedido por ahí va a estar abierto como lo comuniqué en facebook pero quizás no todos lo han visto a tiempo va a estar abierto todos los sábados de 23 a 24 hora argentina y de 9 a 10 pm ahora méxico pueden entrar todos pueden estar entre quien quiera abajo de mi casa como ven hay un agujero gigante los estamos esperando eso y allá abajo está el abuelito kraken haciéndose su casa subterránea como es su costumbre por mi parte voy a terminar el piso vengan a ser preparados porque la versión 1.10.2 los mobs están bastante jodidos se me cayó un cacho de madera para abajo gracias es como que no hay carbón aparte está complicado el tema de carbón yo no he encontrado nada de carbón en todo este agujero así que no está mira que me hizo una mina ahí al costado enorme y no tampoco nada uh casi se me cae la puerta este la cosa que mi casa está acá pegado al punto de spam ustedes van a aparecer por acá así que esta es mi casa no la rompan no sean malondas y igualmente siempre que esté abierto voy a estar yo adentro estoy conectado vamos a estar jugando vayan y puten a bacteria claro bacteria también supuestamente están todos invitados todos quienes quieran es un software para todo el mundo así que quien quiera es más que bienvenido este por el momento el pvp está desactivado pero ya después más adelante cuando estemos todos más o menos equipaditos vamos a activar el pvp y ahí se van a armar los kilombos así que bueno por mi parte voy a continuar con mi casa que saben que es de madera pero como también está invitado Garnier me da cagazo y la voy a empezar a hacer de ladrillo porque es toda de madera así que yo creo que me voy a poner a trabajar voy a hacer este carbón vegetal para poder se va a dar un costazo Garnier si 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 voy a hacer carbón vegetal para poder hacer este ladrillos para poder cocinar ladrillos ahí tenemos un un sembradillo medio caserito que empecé ya por ahí al sur de monta si de lo que venga no sé qué planteé pero la cosa que también los animales están medio escasos y que está heavy el server así que vengan preparados porque está complicado está complicada la cosa para sobrevivir acá así que van a tener la descripción de en este la descripción de este vídeo van a tener el nombre del server pero por si no le funciona a mí por ejemplo con el nombre del server no me puedo conectar nunca no sé por qué creeper no me va a romper la casa creeper 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 te hago un agujero y lo vas a visitar al abuelito eres ah se cayó este se cayó el zombie se cayó pero que te mando un creeper lo tengo acá en la puerta de casa me está mirando feo mándame el creeper ahí te mando el creeper señor creeper señor creeper se viene venga venga señor creeper no entras ¿dónde se fue? ahí viene el señor creeper no se me cayó la puerta ¿dónde quedaste el creeper? señor creeper hola señor creeper ahí se fue el señor creeper bueno la cosa es que la descripción del video van a tener la dirección del server recuerden que va a estar abierto todos los sábados de 9 a 10 México y 23 a 24 Argentina este como a mí nunca me funciona con la dirección del server no sé por qué por los dos si alguien le pasa lo mismo voy a dejar la IP que estén atentos al Facebook porque voy a publicar la IP en el Facebook ni bien ni bien se habrá el desarrollo así pueden entrar todos sí sí va todos no se van a tener que apurar porque hay 12 lugares nada más por el momento van a poder entrar solamente 12 y así que van a tener que apurar así vamos a proteger tu casa muy bien y si entra Garmier le sugiero que se hagan casas de ladrillo no le sugiero que sea de madera no 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 aguas con las casas de madera sí 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 es peligroso la mesa lo ha visto ok vamos a una fosa acá alrededor de la casa que si Minecraft estuviera físico física no físico si Minecraft estuviera física se estaría cayendo toda la mierda en este mismo momento ya como se va a caer el abuelito en algún momento ahí como me toca ahí saltando mira uy ah mira que loco pasa sin sin necesidad de saltar un foso un foso así enorme para que se den con todos los creepers y los zombies y todo claro ahí está a ver y y así no puedo entrar así ahí está listo así que bueno por acá los voy dejando el video cortito para invitarlos a todo el mundo nada más y nos vemos la próxima recuerden entrar y construir una casa o construir lo que les pinte lo que quieran lo que quieran lo que quieran es para ustedes alguno se va a ocupar seguramente de construir un coliseo no van a tener nadie va a tener el rango de OP así que van a tener que ponerse a laburar acá las cosas son así quieren las cosas van a tener que laburar ajá 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 así que nos vemos la próxima gente adiós nos vemos nos vemos nos vemos adiós no 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 no